Y otra cosa también que tiene que tomar en cuenta para venir a Estados Unidos, para empezar a Estados Unidos En Texas vas a necesitar un carro Para mí, para mí un presupuesto en Texas está en 3 mil Ustedes tienen que averiguar a qué estados van a ir, a qué estado les conviene Porque yo sé, yo les puedo decir que no, en Texas les conviene Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más, una vez más con ustedes mis cuates Espero que estén muy, pero muy bien Para esta aventura del día de hoy mis amigos míos Les traigo un video muy interesante Que a muchos de ustedes me han preguntado Oye Morales, ¿cuánto necesito para ir a Estados Unidos? ¿Cuánto dinero necesito una persona? ¿O cuánto eso aproximadamente necesita? Si voy tal lado, si voy a este lado Este va a ser el tema del día de hoy mis amigos míos Espero que les guste, espero que les daba una idea Bueno, no sigan más, vamos a empezar Analizamos el primer caso Digamos que tú vienes solo, tú vienes sola Tú eres joven, tú eres de la edad mayor Es depende Y también depende el estado para donde vas a ir Depende el estado para donde estás pensando ir Digamos, si estás pensando ir a Nueva York O estás pensando venir aquí en Texas Aquí en Texas una habitación puedes encontrar en 300 o en 400 dólares Y depende del barrio, en qué barrio vas a vivir también Si vas a vivir un barrio así más bonito, más protegido, más limpio Te va a costar más caro Y si vas a vivir un barrio que está regular Pues te va a costar más barato Si vas a vivir un poco lejos de la ciudad Pues te va a costar un poco menos Pero en Nueva York, si estás pensando vivir en Nueva York Tienes que ir en Brooklyn, tienes que ir en Queens No vas a vivir como en el centro de Nueva York Porque ahí está demasiado carísimo Y digamos en Texas puedes conseguir un cuarto en 300 y 400 dólares Y dirás tú, ¿y Nueva York? Nueva York es carísimo En Nueva York una recámara, un cuartito así más o menos Puedes conseguir en 800 a 900 dólares Pero si tú quieres vivir más Si tú quieres vivir un barrio más chido, más limpio Así como les decía Pues te viene costando como en 1,000 en 1,500 dólares Está carísimo Y otra cosa también que tienes que tomar en cuenta Para venir a Estados Unidos Para empezar a Estados Unidos En Texas vas a necesitar un carro Porque en Texas no hay buses, no hay transporte público Como el tren, como el metro En Texas no hay de eso Para las personas que tienen pensado venir en Texas Tú tienes que traer dinero para un carrito A lo mejor un carrito de 2,000 en 2,500 dólares No te estoy hablando de un carro que uff de lujo Pero es un carrito que te puede llevar a tal lado Que te puede mover para el trabajo A comparando con Nueva York Nueva York hay transporte público Para mover, para ir para otra ciudad Para mover para tal lado Hay transporte público Como el metro y el tren Estamos hablando de un ejemplo De una persona soltera o soltera Es depende del auto Depende del auto Que auto vas a comprar Porque si vas a comprar un auto más caro Pues tiene que ser un presupuesto más caro Pero si puedes conseguir una habitación de 400 Compras un auto de 2,000 Estamos hablando de 2,400 dólares Y más el depósito Si vas a pagar un mes adelantado En Texas estamos hablando Para mí, para mí un presupuesto en Texas Está en 3,500 dólares a 4,000 dólares Una persona soltera Pero si vamos a hablar de Nueva York Nueva York es otra historia No te va a alcanzar los 3,500 dólares Ni los 4,000 dólares Porque te puede costar Por ejemplo, digamos Si encuentras una recambra Un cuartito de 1,000 dólares Te pide otros 1,000 dólares de depósito Te pide otros 1,000 dólares De un mes adelantado O te piden dos meses adelantados Y estamos hablando de 4,000 dólares Solo del apartamento O solo del cuartito Y más los gastos vas a hacer Y más los biles que vas a hacer Es de una persona soltera Vamos del otro caso Que si vienes con hijos Si vienes con esposa No, Morales Que en Nueva York no necesitas un carro Ahí puedes ir en bus Ahí puedes usar el tren Cabe recalcar también Que en Nueva York no es gratis No es gratis para ir en bus No es gratis para ir en tren Lo tienes que pagar también Y es ahí donde van los gastos Y aquí en Texas ¿Por qué les dije que es necesario O lo primordial es un carro? Porque aquí no hay un bus a la esquina No puedes encontrar un tren a la esquina No puedes tomar el tren para ir al trabajo No puedes tomar el tren para cambiar de ciudades No puedes No puedes porque no hay Entonces es necesario tener un carro Es necesario comprar un carro Ahora hablamos Si vienes con tu familia Si vienes con dos hijos Si vienes con tu esposa Ya es diferente Ya la cantidad de dinero ya es el doble Porque estamos hablando Si vas a alquilar un apartamento de dos recámaras Ya es el doble En Texas Así como les decía En una recámara Puedes conseguir en 400 O un cuartito en 400 dólares Pero si vienes con tu familia Ya vas a necesitar Un apartamento de dos recámaras Ya vas a necesitar que tiene baño Cocina Y en Texas está como en 1200 a 1300 dólares Y más el depósito que vas a poner Si por ejemplo si vas a poner 300 de depósito Vas a tener A poner como 200 de depósito Ya iba subiendo en 1500 dólares O 1700 dólares Entonces ya vas a necesitar 1700 dólares Así para que te suelten la llave De un apartamento de dos recámaras Si vienes con tu familia Tu esposa Tus hijos No vas a necesitar Así como les decía Que solo vas a necesitar Como 400 400 800 dólares No Por lo menos en Texas Si vienes en familia O si vienes con tu esposo Con tus hijas Con tus hijos Vas a necesitar como 5000 a 5500 dólares Pues Pero es muy apretado Si vienes en familia Si vienes solito Soltero Soltera Te puedes empezar Con 3500 dólares A 4000 dólares Tranquilo Pero si dirás Tu morales Pero si alquilo una casa Si puedo alquilar una casa Claro que si Pero una casa Ya te pide como Una casa Aquí en Texas Esta como en 1800 dólares A 2000 dólares Una casa Depende del barrio Donde vas a vivir También Si tu vas a vivir Un barrio así bonito Que esta todo tranquilo Ya es un poco caro También Pero para una familia En Texas Puede comenzar En 5000 a 5500 dólares Pero si hablamos En Nueva York Nueva York es carísimo Nueva York Si vas a encontrar Un apartamento De dos recámaras En 3500 a 4000 dólares Pero no es el centro Pero no es el centro de Nueva York No vas a empezar Que te estoy hablando Como en el centro Te estoy hablando Como en el Bronx En Queens O en Brooklyn En California En California Ni se habla Porque en California Es muy muy caro De la renta Como todas esas cosas Es carísimo Pero es como Pero es como les decía Mis amigos Migos Ustedes tienen que averiguar A que estado Van a ir A que estado Les conviene Porque yo sé Yo les puedo decir Que no En Texas Les conviene No en Texas Es muy bueno Pero en Texas No hay el trabajo Que ustedes puedan hacer El trabajo Que ustedes puedan hacer Está en California O está en Los Ángeles O está en Las Vegas O digamos Está en Nueva York Y yo les estoy diciendo No en Texas Pueden pasar Muy bajito Con ese dinero Pueden invertir en Texas Con el dinero Del apartamento Que ustedes agarran En Nueva York Digamos Ustedes pueden invertirlo En Texas Pero en Texas No hay el trabajo Que ustedes puedan hacer Entonces Esa es la que les Decía yo Ustedes tienen que averiguar Bien bien Las ciudades El estado Porque cada estado Es diferente A lo mejor En Las Vegas Te piden No te piden depósito Pero No cree que Casi la mayoría Piden depósito En verdad Porque hay muchísimas Personas Me dicen Morales Me quiero ir Para Estados Unidos Que estados Me recomiendas Pero solo voy Con mil dólares O voy Hay una persona Que me dice No yo solo voy Con seiscientos dólares Amigos míos Yo sé que Si se puede Pero Te va a ser Muy difícil Porque yo Cuando llegué Aquí a Estados Unidos Yo llegué Con cinco dólares Ustedes Se sonarán No pues Que compro Los cinco dólares Donde dormiste Que comiste Yo sé que Así me irán Pero Le pidió Favor a mi hermano Y le pidió Cien dólares A una persona Que le pidiera Prestado Yo empecé Con cien dólares Después Yo les dije A las personas Que después Cuando empezaba A trabajar Cuando empezaba A buscar trabajo Ahí le empiezo A pagar Pero No todos Tenemos La misma suerte No todos tenemos Una persona Que nos ayude A lo mejor Tú no tienes A lo mejor Tú no tienes Esa suerte Entonces ¿Dónde vas a quedar Domir? ¿Dónde te vas a quedar? Y la otra cosa También Que es bien Bien importante Es dónde buscar El trabajo En qué trabajo Puedes laborar Porque si te vas Para un estado Y allí hay trabajo Que tú no puedes laborar Y te tardarías En buscar trabajo Y el tiempo va Y el tiempo Es oro Aquí en Estados Unidos Tiene que ver A qué está Lo escomiendo A qué está Donde se está Moviendo más El trabajo A dónde van a ir Cabe recalcar También No es lo mismo Empezar a trabajar Mañana Si llegaste hoy Porque ya vas A ganar dinero Ya no vas a gastar Dinero Lo que traías Y no es lo mismo Que esperas Dos semanas A tres semanas No es lo mismo Porque vas a gastar El mismo dinero Que traías Si no encuentras Trabajo rápido Ustedes tienen que ver A qué ciudad Les conviene O a qué ciudad Les hace más fácil Para empezar Esa es la idea La que les di Es empezar de cero No hay una persona Que te ayuda No hay una persona Que te eche la mano Yo sé que hay otras personas Me dirán No es que yo tengo Un familiar No es que yo tengo Familia allá Y me van a ayudar Y no voy a necesitar Ese dinero Porque en verdad Yo sé Para juntar Este dinero En los países Como en Centroamérica En Sudamérica Yo sé Yo sé que es muy difícil Para juntar Ese dinero Yo sé Si dirás tú No Morales Si con cinco mil dólares Aquí es muy difícil Para juntar Cinco mil dólares Te entiendo Perfectamente Pero si tú Vienes a empezar Si no tienes Un familiar Si no tienes Un hermano Si no tienes Una familia Aquí que te ayude Vas a necesitar Ese dinero Si vienes Con tu familia Vienes con tus hijos Vienes con tu esposa Lo vas a necesitar Ese dinero Porque no puedes empezar No me voy para Estados Unidos Y empiezo con tres mil dólares O dos mil dólares Puedes agarrar el apartamento Puedes agarrar el apartamento Pero cómo vas a mover Por la ciudad Digamos si te vienes en Texas Digamos si viniste en Texas Y dirás No me voy para Texas Es muy barato Para agarrar el apartamento Pero cómo te vas a mover Si en Texas No hay como buses No hay como tren No hay como metro Eso va a ser un poco complicado Es así para empezar Mis amigos míos Es para las personas Que me han preguntado Si puedo empezar Con mil dólares Para venir aquí A Estados Unidos Si tú quieres empezar Así bien No te alcanza Para un soltero También no alcanza Aquí en Texas Porque vas a agarrar Tu apartamento Vas a agarrar Un cuartito Vas a pagar De posto Más lo que vas a comer Y el carro Que vas a comprar A lo mejor Puedes encontrar Un carro En mil dólares Pero ya es Viejito Viejito Ya Bueno mis amigos míos Es así como empezar En Estados Unidos Es así los gastos Que necesita una persona Si es soltero O si viene con tu familia Bueno Espero que les gustó Espero que les dio una idea Espero que aprendieron Algo más Con este video Bueno mis amigos míos Yo me despido aquí Y si te gustó Puedes dejar un buen like Puedes dejar un comentario También Con cuánto dinero Empezaste tú Aquí en Estados Unidos O solo yo Estoy exagerando Bueno mis amigos míos Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós mis cuates Que siempre están activos Al canal Y nos vemos en unos días Con un video nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!